Somos dos mexicanos que fuimos a Costa Rica y exploramos su gastronomía local. Andábamos en el centro y comimos en el mercado central. En este video ya andábamos un poco cansados de tanto caminar, pero esta comida nos dio para arriba. Te dejo aquí el menú. ¿Qué tal la coca costarricense? Sí sabe diferente a la coca mexicana. Sabe diferente, ¿verdad? Sí, pero no sabría decir en qué. El tipo de azúcar. Aquí pedimos una olla de carne. Y viene todo separado el arroz, la carne. ¿Esto qué es? ¿Calabaza? Eso es camote, camote. La traigo de elote, papa y tucato. Este es un fresco de frutas. Pero es diferente al que tomé ayer. El de ayer era como batido de fruta. Concha de frutas es todo batido. Y el fresco de fruta es este que trae pedazos de fruta. La hacen como con un jarabe. Sabe a un jarabe. Es como, no es natural. Sabe muy artificial. Demasiado artificial. Pero bueno. Esto sabe como a gelatina. Como a gelatina de grosella. Arroz con carne. Chifrijo. Casado de carne en salsa. Este es arroz con pollo y lleva achiote. Probamos un poco de todo y el arroz con pollo con achiote estaba delicioso. Mi amiga pidió en la olla de carne y me encantó que todo te lo traen aparte ya que así rinde más la comida. La porción de carne era enorme y el caldito tenía un sazón delicioso. Pero este casado de carne en salsa fue de lo más delicioso que probé en todo el viaje. Y me encantó la generosidad de los platillos. Esta recomendación de nuestros amigos la verdad valió mucho la pena. Amigos, creo que este es el mejor casado que he probado porque neta la carne está súper suavecita. Y José dice que aquí solamente compran a productores locales, ¿no? Sí, porque el mercado es el lugar donde puedes encontrar los platos más baratos. Para que puedan ser tan baratos tienen que comprar a agricultores locales. Voy a probar el chile tabasco. Después vinimos a los famosos e imperdibles helados de sorbete que son un ícono de este mercado y creo de Costa Rica en general. Nos contaron un poco de la receta. Si vienes no te los puedes perder. Después nuestros amigos nos llevaron a comprar café aquí mismo en el mercado y nos llevamos un blend de granos bastante decente. La gente de por acá es muy amable y si te gustó síguenos para más recomendaciones en México o donde andemos.